¡Oh! 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 La mano arriba Y dice, y dice, ¡ah! Salgo a la calle y no sé si voy a volver El que decir tantas cosas complican al parecer Y en contra del sistema para mucho no está bien Antes de morir callado prefiero morir de pie Según día van a buscarme, un día van a encontrarme En el momento preciso van a tener que fusilarme Todo esto es lo que cargo, por siempre iré adelante Por solo la consecuencia de nunca querer callarme Voy dormido entre deleites y opiniones Pero voy despierto caminando entre balas de voces Entre cuerpos acostados por lucha por sus derechos Marcas vestidas de azules que están al acecho Dolento el culpe por tantas expectativas Sonrisas que son borradas por puestas irreprimidas Almas que son robadas por tantas balas perdidas Sueños que ya se rotos estamos a la de Nibai Hombre de negro con corbatas elegantes Viven a costa del pueblo mientras se mueren de abre Es justicia por mano propia hermano no es carcelable Pisoneros de un país de corruptos extorsionables Somos un traje la plaga que contamina Pagamos los impuestos y viven de nuestra vida Mi respeto a los cobayos muy raros que lo consigan El pueblo se revela para ellos no hay salida